Yo muchas veces Te juré que había olvidado Todos los besos Que por mi bien o mal te di Juré muchas veces Que jamás lloraría Que jamás yo te habría de rogar Pero es mentira Ya lo ves Hoy te he buscado Para decirte Que no puedo estar Sin ti Me importa quererte Aunque tú No me quieras Y vivo Solo para Te he buscado 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 Que por mi bien o mal Jamás lloraría, que jamás yo te habría de rogar, pero es mentira. Ya lo ves, hoy te he buscado para decirte que no puedo estar sin ti. Me importa quererte, aunque tú no me quieras. Ya si vivo solo para ti. Si vivo solo para ti. Si vivo solo para ti. Aplausos.